Pero sobre estos temas en específico que ahora estamos viendo, no se ha pronunciado la autoridad todavía. Sí, esto es muy nuevo, es algo que quizás no se ha visto antes. Me parece que él está levantando la mano, creo que es Gaby. Sí, muchas gracias. Una pregunta. Porque, bueno, así como veo, tendría que, si yo me inconformara, tendría que acudir a esa autoridad de datos personales en Perú. Y, vaya, si soy peruano y me llega esa información, voy con la autoridad, levanto una denuncia y esta tendría que actuar. Así lo entiendo. Esta autoridad es autónoma y son sujetos obligados directos los partidos. Porque lo planteo, porque si en la ley no es específico que son sujetos obligados, aunque se vea mal, pues no va a actuar la autoridad. Entonces, yo quisiera, si me ilustran al respecto, porque, vaya, yo les comparto en México la autoridad es autónoma y en la ley es expreso que son sujetos obligados los partidos. Y en México sí pueden enviarnos esos mensajes si no están personalizados. O sea, si no llega personalizada la publicidad, es lícito que contraten esos espacios y que eventualmente nos llegue, pero no campaña negativa. Entonces, sí me gustaría, si me ilustran más, si esa autoridad en materia electoral, en materia de datos personales, es autónoma en Perú y si la ley expresamente dice que son sujetos obligados los partidos políticos. ¿Por qué no me quedó muy claro? Gracias. Gracias por la pregunta, Gaby. Sí, sobre si es autónoma, no tiene cierta autonomía, pero está adscrita al Ministerio de Justicia. Es, por así decirlo, es parte del Ministerio de Justicia. No es totalmente autónoma como podría ser, digamos, otros reguladores tienen más autonomía, ¿no? En este caso, la autoridad está adscrita al Ministerio de Justicia. Y sobre si la ley específicamente dice que las organizaciones políticas tienen que cumplirlo. No lo dice específicamente, pero lo que dice la ley es que tanto las personas de derecho público como derecho privado, ¿no? En este caso, los partidos políticos son de derecho privado. En tanto, hagan tratamiento de datos personales en territorio peruano, les es exigible la ley y les es aplicable la ley. Eso es lo que dice la norma, ¿no? Un ámbito de aplicación general. Si tú eres una persona que trata datos personales, eres una persona jurídica que trata datos personales, ya estás obligado por la ley. Ese fue el planteamiento que tuvimos en nuestra investigación y efectivamente la autoridad interpretó la ley y sostiene que sí, que efectivamente los partidos políticos, en tanto son entidades de derecho privado, por así decirlo, y tratan datos personales, están obligados también por la ley. La ley no es específica, pero sí es lo suficientemente, el ámbito de aplicación de la ley es lo suficientemente amplio para que entren también los partidos políticos y las excepciones sobre las cuales no es exigible la aplicación de la ley de protección de datos personales es para ámbitos muy, muy reducidos, que es tema de seguridad nacional, ¿no? Que en este caso los partidos políticos no tienen nada, no tratan datos personales referidos a seguridad nacional. Entonces, sí, sí les es aplicable. La ley, nuevamente no. La ley no es explícita, pero sí es lo suficientemente, sí detalla lo suficiente como para que los partidos políticos sí marquen dentro de ello, ¿no? Y como lo mencionas, en México se pronunció indicando que pueden hacerlo en tanto no sea publicidad muy específica. En Perú todavía no se ha pronunciado, pero el problema es que la autoridad dice que tienen que cumplir con la ley y cumplir con la ley implica también cumplir el principio de consentimiento. Es decir, que si nos van a mandar esta publicidad, previamente debieron haber requerido el consentimiento del titular de alguna manera, ¿no? Y si ellos no lo tuvieron, lo tuvieron que haber hecho a través de terceros. Entonces, qué sé yo, una empresa de marketing que haya requerido el consentimiento nuestro para poder enviar esta publicidad. Y como lo mencionas, de repente si es que esto se denuncia y la autoridad se pronuncia, podría ir por ese lado diciendo que no se haga propaganda muy específica. Pero lo cierto es que también podría decir que no, que en tanto no tenga el consentimiento no puede mandar ninguna propaganda. Que podría ser, que creo yo que esa podría ser la forma de interpretar la ley, porque la ley, digamos, no tiene disposiciones específicas para los partidos políticos. Y si aplicamos la ley en su conjunto, es exigirles el consentimiento, ¿no? Sin importar que sea o no específica. Sí, perfecto. Bueno, tienes toda la razón, Dilmar, que también la ley a veces no contempla los posibles malos usos de las redes sociales, de la recopilación de datos por medio de plataformas digitales. Y siempre la ley va a estar como dos o tres o cinco mil pasos detrás de las nuevas tecnologías, ¿no? Y eso es algo que también nos preocupa mucho. Pero lo que queremos nosotros ofrecerles ahora en este taller es una forma bastante amigable, bastante precisa y legal, sobre todo, para volver a sentir que tenemos poder a la hora de demostrar cuáles son nuestros derechos en torno a las redes sociales, ¿no? No sé si Dante quiere mencionar algo. Me parece importante explicar, este, mencionar que cuando hablamos de datos personales estamos creyendo que es todo lo que mueve todas las economías relacionadas a Internet. Si hubiera una, digamos, un poco comparar la legislación de Estados Unidos, por ejemplo, por una parte, y la legislación de la Unión Europea que se publicó en el mayo del dos mil dieciocho, menciona que lo más importante es proteger los datos personales. Mientras tanto, en Estados Unidos como que se relaja todo el tema de protección porque la economía de Estados Unidos relacionado a Internet, su competitividad viene de este uso que hacen de los datos personales de las personas. Entonces, todo lo que, todos los negocios tipo Uber, un poco, tendrían mayores restricciones finalmente, si hubiera mayor, mayor, si tuviéramos mayor derecho sobre nuestros datos personales en esta economía que moviliza Internet, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante por un detalle porque lo que decía Dilma, hay una autoridad, pero es una oficina de menor rango que no tiene mayor relevancia, no es importante, y como que cuestiona un poco esta economía que está relacionada a Internet, y que además es todo lo que es innovación, los startups, estos modelos de negocio económico que tienen que ver con el uso de datos personales. Entonces, creo que eso sería bueno que hace la diferencia. En Europa, finalmente, es distinto. Facebook actúa de otra manera, WhatsApp actúa de otra manera, por este tema de otra mirada en el que tiene relevancia más el uso, digamos, los derechos de las personas son mayores que de las empresas que utilizan estos datos para hacer negocio. Claro, Dante, tienes toda la razón, y es verdad, o sea, estas empresas, Facebook, WhatsApp, todas ellas empiezan como herramientas comerciales, ¿no? O sea, plataformas digitales, pero con un motivo comercial más que nada para vender productos, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Los políticos están utilizando esa misma metodología para venderse a ellos mismos, como los productos, ¿no? Y me gustan los casos que has puesto de Estados Unidos y Europa, porque efectivamente Estados Unidos defiende siempre el libre mercado, dice que está bien con tal de, o sea, cualquier medida está bien con tal de promover el modelo neoliberal. Entonces, usar datos simplemente es una forma más de acercarse al cliente o hacer que la gente consuma más ciertos productos. Y claro, en Europa ya se ha visto que eso también está afectando los procesos democráticos, ¿no? Como lo que pasó en el Reino Unido, que eso fue un tema bastante complicado, que se engañó prácticamente la gente a votar por un referéndum. Y eso es lo que preocupa bastante en estos casos, ¿no? Porque si bien ya debería preocuparnos que nuestros datos se estén utilizando para vendernos productos y decirnos qué cosas necesitamos y qué cosas deberíamos invertir dinero y qué otras cosas no, el hecho de que se están vendiendo prácticamente candidatos de la misma manera es realmente preocupante, ¿no? Pero queremos nosotros obviamente informarlos acá de que eso existe, pero también existen formas en las que nosotros nos podemos defender, en las que nosotros podemos, por medio de un documento legal, solicitar a quien sea que tiene nuestros datos, cuáles son nuestros datos y pedir o que los remueva o que los actualice o que simplemente deje de usarlos, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Cómo defiendo mis datos personales? No, justora, estamos pensando no solo en entidades del gobierno, sino también en entidades privadas enormes como Facebook, Google, Whatsapp, todas esas empresas que tienen, o sea, que recolectan datos como si fuera petróleo prácticamente, ¿no? Y eso hace que funcionen y que sea, y que sea, que tengan todo el dinero que tienen hoy en día, ¿no? Y por eso mismo uno puede sentirse quizás un poco impotente o un poco pequeño a la hora de decir, oye, ¿cómo yo voy a oponerme a estos sistemas? ¿Cómo yo voy a oponerme a que usen mis datos para venderme un tarro de leche o a que me vendan una ideología política, ¿no? Pero gracias a Dios sí existe una especie de, o no una especie de, existen derechos que nosotros como ciudadanos podemos ejercer para tener cierto tipo de incidencia sobre las bases de datos que se tienen sobre nosotros, y estos son los derechos arco, ¿no? Los derechos arco, no sé si ustedes ya previamente han escuchado de los derechos arco, no sé si alguien quiere levantar la mano si habían escuchado antes de los derechos arco, ¿o no? Ok, Gaby sí ha escuchado de los derechos arco, claro. Sí, sí, me imagino que en México se debe estar hablando mucho de eso. Y claro, son reconocidos internacionalmente, ¿no? Los derechos arco, para los que no han escuchado previamente de los derechos arco, son los derechos que todo ciudadano tiene sobre sus datos personales y cómo son recopilados, ¿no? Los derechos arco se pueden ejercer frente a cualquier autoridad, frente a cualquier empresa privada, pública, o cualquier organización que tiene una base de datos, para nosotros decir, oye, si yo estoy en esa base de datos, no es que tú tienes control sobre mí, yo tengo control sobre esos datos porque son mis datos, ¿no? Entonces, existen cuatro ejes fundamentales en los derechos arco, ¿no? Que son justo las letras que forman su nombre, ¿no? Primero es el derecho de acceso, ¿no? Toda persona tiene derecho a acceder y conocer qué datos se tienen de sí mismos registrados en cualquier base de datos. Puede ser desde la base de datos de un banco, desde la base de datos de una clínica, puede ser la base de datos de una farmacia incluso, ¿no? Como mencionaba Dante, me parece. Y también las bases de datos que tienen los partidos políticos sobre nosotros, ¿no? De por sí, los partidos políticos pueden acceder al padrón electoral, ¿no? Eso es a lo que ofrece el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, la OMP, Esos son padrones muy específicos, ¿no? Que dicen solo nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro DNI, y bueno, la dirección del sitio donde nosotros normalmente vamos a votar, ¿no? Nuestras mesas de sufragio. Pero si es que un partido sabe más de eso, es que probablemente ha conseguido otro tipo de base de datos, ¿no? Y siempre que consigan nuestros datos, tienen que preguntarnos previamente para qué es que necesitan esos datos, ¿no? Entonces, si es que nosotros recibimos cualquier tipo de comunicación y no recordamos haber dado nuestro consentimiento explícito para que usen esos datos, nosotros podemos pedir ejercer nuestro derecho de acceso, ¿no? Y decir, ¿qué datos tienes sobre nosotros, no? ¿Qué datos tienes míos? También existe el derecho de rectificación, ¿no? Entonces, en caso de si te parece bien estar en esta base de datos, o si ya te registraste previamente en una base de datos, y por ejemplo, cambias de nombre, ¿no? En la gente yo me caso y decido cambiar mi segundo apellido, o decido cambiar mi nombre, o decido cambiar mi dirección, puedo pedir que se rectifiquen esos datos, ¿no? Ese es otro de nuestros derechos. Después, el derecho de cancelación y oposición pueden parecer intercambiables, pero el derecho de cancelación es cuando uno voluntariamente se inscribe a una base de datos, ya sea para recibir noticias, a un diario, o a un programa de lealtad, qué sé yo, y uno puede decidir ya no ser parte de eso, ¿no? Uno puede decir, ¿sabes qué? Empresa tal, 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 o partido tal, 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 ya no quiero que usen mis datos, ¿no? Ese es uno de los derechos que nosotros tenemos. Y finalmente, el derecho de oposición es el derecho a, cuando usan nuestros datos de una forma que nosotros no hemos dado consentimiento, nosotros podemos exigir que por favor dejen de utilizarlos, ¿no? Y cuando siempre que haya un motivo fundado y que no se haya dado consentimiento previo, uno puede dejarse de su derecho de oposición. No sé si se ha quedado claro, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Está claro? Ok. Ahora, te quería hacer una pregunta, Gaby. Tú me comentaste que sí habías escuchado... Ah, Álvaro, nos estás haciendo una pregunta. A ver, Álvaro, por favor. No, perdón, me... Disculpen, me voy a presentar, me llamo Álvaro Marcilio, yo vivo en Londres. Todo esto me parece muy interesante y bastante coyuntural. Me da una más curiosidad qué tan recientes se han establecido estos derechos a arco, porque me recuerda mucho este documental que había hace poco llamado el gran hackeo, donde un profesor estadounidense le pide a una empresa británica que se encargó de campañas políticas, llamada Cambridge Analytica, sobre... le pide el acceso a sus derechos. Y creo que recién el año pasado obtuvo una respuesta legal. Entonces, ¿qué tan nuevo es todo esto? Y si es que todavía está en proceso, digamos, de asentarse o establecerse legalmente en varios países. Una curiosidad más que nada. Muy interesante. No sé si Dilmar tiene la respuesta a eso. Yo creo que sí son bastante recientes los derechos a arco. Sí, el tema es justamente parte y tiene mucha relación con la participación anterior que se tuvo. Es que el reconocimiento que se tiene en Europa de los datos personales, como del derecho a la protección de datos personales, es de más o menos mediados entre el 2000 y el 2010. Y en Perú, a Perú llega con la Ley de Protección de Datos Personales del 2012. Aproximadamente el 2012 y el 2013 sale su reglamento. Entonces, estamos ante, por así decirlo, derechos que a comparación de otros, como la libertad de expresión se podría decir, son, digamos, de reconocimiento muy reciente. Y, por lo tanto, estos derechos, como lo mencioné, están reconocidos en la legislación de la Unión Europea y también se ha ido reconociendo paulatinamente en las legislaciones de los países de América Latina. Pero lo que pasa es que, y esto tiene justamente que ver con la participación anterior, es que en Estados Unidos no existe un derecho fundamental o en su constitución existe un derecho reconocido a la protección de datos personales, ¿no? Está lo más reconocido es el privacy, ¿no? El right to privacy, el derecho a la privacidad, pero, y hay más, ¿no? Y eso es justamente, como no hay un reconocimiento específico en Estados Unidos de este derecho a la protección de datos personales, es que lo que se reconoce hoy en día, ¿no? Como el capitalismo de datos puede ser ampliamente explotado y no hay límites y regulación que se le pueda dar a las grandes compañías cuando se encuentran estas en Estados Unidos, ¿no? Y ese es cuando, digamos, no ve los documentales y los problemas que suele haber. Se da mucho en Estados Unidos por la falta de regulación y la concepción de que las personas tienen datos personales y estos datos personales tienen un valor económico. Esto también implica reconocer que los datos personales tienen un valor económico. ¿Y quién debería tener control sobre estos datos personales que tienen un valor económico? Los países y las legislaciones que reconocen este derecho es que sus titulares, son los que tienen que tener el control sobre el valor económico que implican sus datos personales. Como lo mencionas, es de reconocimiento muy reciente. Digamos, toda esta construcción en torno a los derechos personales legislativamente no pasa a los 20 años, por lo que, en general, no pasa a los 20 años y en Perú no tiene ni 10 años. Entonces, es algo que se va construyendo poco a poco, pero es algo que ya se tiene que tomar conciencia. La Unión Europea es muy firme en exigir el cumplimiento de sus normas de protección de datos personales y de los derechos ARCO, por eso es que cuando una gran plataforma va a Europa tiene que cumplir las exigencias europeas que son de estándares muy altos, mientras que en Estados Unidos no, porque no hay normativa sobre este tema. Y, en cambio, en la región se va implementando de a pocos, pero bueno, no es lo mismo Perú por un lado, México por otro lado, que toda la Unión Europea es su conjunto, ¿no? Pero sí, va por ahí. Claro, y justo quería aprovechar, gracias Dilma, de verdad, súper interesante lo que has comentado. Algo que yo quería preguntarle quizás a Gabi y a Mirta era si es que esto también es algo nuevo en sus países, ¿no? No sé, Gabi, si es que los derechos ARCO han sido introducidos recientemente en México, si ya tienen más historia. Tienen más historia, pero empezaron introducidos en el ámbito privado. En 2009 surge la ley para el sector privado. Curiosamente, la protección de datos se impulsa desde el ámbito privado y es en 2016 que ya se generaliza para el ámbito público y el ámbito privado a través de una ley general. Ahora ya todos son sujetos obligados hasta las personas físicas. Incluso si tú eres consultor o profesor y estás manejando datos, tú debes de respetar el tratamiento de datos. Entonces, ya ahorita ya tenemos una ley general y cada entidad tiene su ley particular, pero debe de seguir los principios de la ley general y personas físicas, personas, entes privados y entes públicos, ya todos estamos obligados por la ley y todos tenemos que respetar los derechos ARCO evidentemente con los avisos de privacidad, que es la primera parte. Gracias, Gaby, qué interesante. O sea, ya es del 2009 que ya se lo están viendo. Sí, 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 sí. Y la verdad es que la ley general recuperó gran parte de lo que la ley para el sector privado impulsó. Entonces, por eso ya es muy completa. Ya se cruzaron todas las legislaciones y se enriqueció mucho con la experiencia que venía ya del sector privado. Bueno, gracias, Gaby. Muy, muy interesante. Qué bueno que en México ya se están tomando esas iniciativas. No sé si Mirta se encuentra conectada, si nos escucha, pero también sería bonito quizás que nos cuente un poco sobre cómo es la situación en Argentina, ¿no? Si es que nos quieres escribir, después Mirta no hay ningún problema. Pero bueno, un poco volviendo a la coyuntura actual, queremos enseñarles cómo mandar una solicitud ARCO a los partidos políticos que ahorita están teniendo nuestras bases de datos. Y esta solicitud ARCO no necesariamente tiene que ser enviada solamente a partidos políticos, sino también se puede enviar a cualquier tipo de entidad pública o privada que maneja una base de datos. Y para esto les queremos contar qué es una solicitud ARCO. Una solicitud ARCO es una comunicación legalmente vinculante, no es nuestra pequeña herramienta para exigir transparencia por nuestros datos personales, que nos permite saber cómo es que se están recopilando, tratando de utilizar estos datos. Es quizás la herramienta más accesible que tenemos los ciudadanos ahorita en el Perú para demandar que se nos explique cómo se están usando nuestros datos personales, y sobre todo ahora que nos está yendo tanta propaganda y tanto spam, como le decimos, a nuestros números personales, a nuestros correos. Es muy importante porque si bien nosotros quizás tenemos la capacidad de distinguir entre un spam, entre una propaganda maliciosa, existen muchas personas quizás que no tienen la capacidad de distinguir entre un tipo de publicidad maliciosa y otro no, que quizás por el hecho de que están utilizando sus datos personales están siendo segmentados y dirigidos específicamente con temas de su interés, y puede que eventualmente eso cambie la decisión de voto de una persona de un día para el otro. Entonces para eso les vamos a enseñar cómo hacer una solicitud ARCO, de una manera, usando un caso hipotético, este es un caso hipotético que nos hemos basado en datos reales, estuvimos ayudando a varias personas durante todo este proceso electoral a realizar solicitudes ARCO, y hemos mezclado un par de historias, hemos cambiado un par de nombres, y este es uno de los casos que nos gustaría comentar con ustedes, es un caso hipotético, pero que creo que puede ilustrar muy bien los casos en los que una persona debería mandar una solicitud ARCO y qué es lo que puede esperar después, ¿no? Entonces veamos este caso. El día 3 de abril de 2021, el Partido Perú Siempre Unidos, que por si acaso es un partido ficticio, no existe, lo hemos inventado, le envió a Lola Pasos, que también es un personaje ficticio, que es estudiante de psicología, un mensaje de texto social personal, que decía, sabemos que estás preocupada por tu salud y estudios, este 11 de abril, al ir a tu local de votación en Jesús María, vota por nuestro candidato del PUS para educación y medicinas más baratas. Esto está también basado en un mensaje que ha estado circulando durante la primera vuelta, entonces ya por este mensaje simplemente que le ha llegado a una persona por mensaje de texto o por WhatsApp, ya podemos notar que hay muchos datos personales que se han recopilado de esta persona, no sé si alguien quiere comentar qué datos más o menos de esta persona se han recopilado, ¿no? ¿No se alguien quiere comentar? ¿No? Pues de entrada, su sexo, su edad y su número telefónico. Claro, tal cual está mencionándola como mujer, está usando el pronombre femenino, sabe que es estudiante también, sabe que vive en Jesús María, y por la coyuntura, quizás por todo el tema del COVID, sabe que todo el mundo está preocupado por la salud, pero sobre todo por la educación, entonces ya vemos varios datos personales, incluso sensibles, que se están utilizando sobre estas personas para hacerles llegar propaganda política, ¿y cómo pueden haber conseguido estos datos? Uno de los casos que nos contaron, por ejemplo, una de las personas a la que ayudamos a hacer una solicitud de ARCO, es que recopilaron datos de un centro de estudios, de un instituto, de una zona, así como podría ser Jesús María, y a todos los estudiantes les enviaron propaganda de un partido político. Este partido pudo apoderarse de alguna manera de esta base de datos de estudiantes, y les mandó este tipo de publicidad targeteada, dirigida, y obviamente que para muchas personas quizás esto lo pueden obviar, o les puede parecer simplemente correo basura, pero en verdad ahorita con la situación incluso del COVID, incluso con la situación de la economía, como está por el tema de la pandemia, quizás este tipo de publicidad puede parecer más susceptible de lo que pasaría en un contexto de estabilidad, no de estabilidad política, y no sé si es que alguien tiene algún otro comentario que les parece de esto, si han recibido algún tipo de publicidad así. Sí, David. A mí me parece delicado porque ahora que lo comentas, el dar el aviso con el dato donde ella vive, yo presupondría que tiene la geolocalización, lo que es un dato sumamente sensible, que te puedan geolocalizar, es algo que regularmente tanto en el reglamento europeo y en México está eso, incluso hay un promocionamiento de la Suprema Corte de Justicia por el que si no se expresa esa atribución, nadie te puede geolocalizar. Es muy delicado, y ahora que lo comentaste, pues sí, en este mensaje están dando su lugar de residencia, creo que sí sería muy delicado, era mi comentario, gracias. Gracias, Gaby. Claro, es también el lugar de votación, es otro de los datos que se puede adquirir, que es el lugar de sufragio, que a veces las personas no actualizan su DNI y tienen que irse a otro lugar para votar, pero en este caso saben su lugar de sufragio. Dante comenta, acompañaba a una persona mayor al Banco de la Nación y le estaban haciendo afirmar que podían usar sus datos personales. En el Banco de la Nación, claro, el Banco del Estado. Y bueno, cuéntanos, Dante, ¿cómo fue eso? La persona, como dices, que es una persona mayor, probablemente no tenía mucho conocimiento, quizás sí, sobre el tema del uso de datos personales, pero le dieron opción de no firmar, le dieron alguna explicación más sobre... Lo que pasa es que la persona ya durante la pandemia la acompañé porque tenía que cambiar la tarjeta que se le había vencido y me doy cuenta y había esto de que estaba firmando también el consentimiento de uso de sus datos personales. Bueno, como me interesan estos temas, bueno, le dije que no estaba de acuerdo y claro, me imprimieron otra vez la boleta para que firmaran y bueno, no estaba consentiendo, pero lo que me parece es lamentable que sea en el Banco de la Nación y pensando en personas mayores de 80 años, ¿no? Entonces, y la gente en estos casos no pregunta, entonces está en líneas pequeñitas y claro, uno firma nomás porque tiene la necesidad de cambiar su tarjeta del Banco de la Nación, ¿no? Claro, wow, qué interesante, en verdad, y claro, nosotros podemos considerar que las personas mayores de 80 años son una población particularmente vulnerable, quizás no solo porque no tienen quizás el entendimiento o la... como se dice la educación digital para saber cómo que se están procesando sus datos por medio de estas plataformas, por medio de estas bases de datos, sino que también a veces se aprovechan de eso, ¿no? Se aprovechan o de niños o de personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, física o de personas muy mayores para utilizar sus datos, ¿no? Y eso es algo particularmente sensible, ¿no? Sí, y un poco para complementar ello, lo cierto es que el hecho en sí mismo de que pidan recopilar tus datos personales y pidan tratarlos no es malo en sí mismo porque, mal que bien, todas las empresas, las entidades públicas para funcionar necesitan datos personales, ¿no? En este caso, el Banco de la Nación para abrirte una cuenta bancaria necesita datos personales tuyos, ¿no? Necesita tus ingresos económicos, necesita tu nombre, necesita tu número de identidad y te va a crear una cuenta bancaria que es un dato personal. Ahí lo que hay que ponerles qué, digamos, qué tratamientos adicionales se está dando a estos datos personales, ¿no? Porque lo que suele pasar es que cuando uno abre su cuenta bancaria te dice, aceptas el tratamiento de datos personales y es también un problema de leer la letra chiquita del contrato, ¿no? Que te dice que vas a crear, nosotros vamos a tratar tus datos personales los necesarios para tener tu cuenta bancaria pero también vamos a transferir estos datos personales a otras empresas para que te llegue publicidad. Por ejemplo, frente a esta situación eso no está en todo el derecho de decir no, no quiero, no quiero que utilicen estos datos personales y los den otras empresas para que me hagan publicidad, ¿no? Entonces, y el tema también viene mucho de cumplir con el derecho a la información, ¿no? Las empresas bancarias en este caso deberían decirle señor, señora, vamos a recopilar tus datos personales y se van a usar de esta manera y más aún teniendo en cuenta que pueden ser personas digamos mayores, ¿no? Que debería intentar explicárselo de forma más detallada y no simplemente a través de un papel de un contrato que valgan verdades es que muchas, muy pocas personas a veces me incluyo también se detienen a leer la letra chiquita del contrato, ¿no? Pero sí, va por ese lado también. Así es, así es, perdón, gracias Ilmar, perdón que tuve un poco de problemas con la pantalla, creo que ya está estable, pero sí, efectivamente lo que comenta Ilmar es muy cierto. Acá Mirta me está comentando en lo particular en el 2019 me tocó enterarme que me habían afiliado a un partido político sin mi consentimiento. Tuve que ir a darme de baja en el juzgado electoral, además me dijeron que debía ir a la Procuración del Estado para que verifiquen mi firma. Eso es algo que también ha estado pasando acá bastante, les voy a compartir un link justo por el chat para que ustedes puedan, los que están en Perú, ingresar su DNI y ver si es que los han afiliado a un partido político. Quizás, Ilmar, tú conoces un poco más de por qué es que a veces uno termina apareciendo en estos padrones de militantes o de afiliados o partidos políticos sin el consentimiento. Bueno, cuando aparecemos, cuando sale a aparecer en padrones sin el consentimiento es que para, bueno, sale a pasar los partidos políticos para que, por ejemplo, pueda decir que tienen un nivel de militancia, que tienen cierto nivel de militantes. También, ahora, las nuevas leyes van a pedir que, por ejemplo, el financiamiento que reciban los partidos políticos lo inviertan en capacitación a sus afiliados. Entonces, bueno, pensando un poco mal, si tú estás queriendo poner personas en tu padrón de afiliados de tu partido político o los cuales no están, tú estás queriendo hacer aparecer que tienes más afiliados de los que en verdad tienes, ¿no? y con qué finalidades podría ser hoy en día para justificar gastos de supuesto financiamiento y de capacitación. ¿Quién sabe? Pero también va por ahí. Sí, ojalá cuando tengan un tiempo puedan revisar si es que han sido afiliados sin su consentimiento a un partido político. En ese caso, habría que enviarles un solicitud barco definitivamente, ¿no? Dante nos comenta que Podemos Perú se inscribió con miles de personas que eran incluso líderes de otros partidos. O sea, hasta ese punto ha llegado, ¿no? Eso es realmente preocupante. Bueno, entonces tenemos esta actividad, no vamos a seguir este ejemplo, entonces lo que nosotros les recomendaríamos a Lola si es que ya viene a nosotros es mandar efectivamente una solicitud arco, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería la solicitud arco de Lola. Para esto voy a ingresar, disculpen un ratito, a una página que tengo acá. Este formato se los vamos a enviar también. Este es el formato que normalmente nosotros enviamos para ejercer nuestros derechos arco, ¿no? Lo pueden usar tanto para partidos políticos como para entidades públicas o privadas. En este caso ya he llenado algunos de los datos, pero un poco para guiarlos, en caso de ustedes también quieran un futuro o ahora mandar una solicitud arco, para guiarlos un poco cómo se hace, ¿no? Entonces, en la primera parte lo que tienen que mostrar es a quién está dirigida esta solicitud arco, en este caso es el partido Perú Unidos por Siempre, ¿no? Y ahora cuando uno dice, bueno, le quiero mandar a este partido una solicitud, pero no me sé la dirección, en ese caso lo que ustedes pueden hacer es ingresar a esta web, que la voy a compartir también por el chat, y este es el directorio de organizaciones políticas, acá están los datos de todas las organizaciones políticas que están ahorita o en proceso de inscripción, inscritas, con inscripción cancelada, o que ya culminó su proceso de inscripción, ¿no? Veamos, por ejemplo, en el caso de las que ya están inscritas, que son las que han estado, acá podemos ver que están todos los partidos ahorita que están inscritos en el Perú, ¿sí? y por ejemplo en el caso de que queramos enviarle a uno de estos partidos una solicitud de arco, tenemos que ver primero su dirección, ¿no? Por ejemplo, acá la dirección, esta es la dirección física, y luego vamos a ver que esta solicitud de arco se la vamos a mandar al correo del partido, ¿no? En este caso, como se trata de un partido ficticio, nos vamos a inventar una dirección, esta avenida, las flores, un dos tres, miraflores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, seguimos con la siguiente parte que es bastante importante, ahí vamos a ver cuáles de nuestros derechos arco son los que estamos ejerciendo, ¿no? Podemos poner, tengo el agrado dirigirme a ustedes con la finalidad de presentar una solicitud de ejercicio de derechos arco conforme al reglamento de la ley de protección de datos personales, decreto supremo, ahí está el número, o sea, este es un documento legal, a través del presente ejercito los siguientes derechos, ¿no? Ahí tenemos el derecho, si bien acá tenemos los derechos arco, ¿no? De acceso, rectificación, cancelación u oposición. Existen estos otros que son parte de también, por ejemplo, información es parte de acceso, ¿no? Ahí es la información de qué datos tienen sobre mí, pero también cómo los han conseguido, ¿no? La actualización es una parte de rectificación, no necesariamente decir estos datos están incorrectos, sino que estos datos han cambiado, ¿no? Me he cambiado de dirección, me he cambiado de nombre, etcétera. Inclusión es cuando uno quiere, bueno, en algunas situaciones uno va a querer ser parte de una base de datos, no es el caso que estamos viendo acá, pero la rectificación también puede ser incluir algún dato, ¿no? Y bueno, es la supresión o cancelación y la oposición que vimos previamente, ¿no? Entonces, acá vemos que la persona, bueno, ha puesto su nombre completo, su número de documento nacional de identidad, ¿no? Pues es su pasaporte o carnet de extranjería, nos los hemos inventado. Y esta es la parte importante que es la petición concreta de lo solicitado, ¿no? En este caso ustedes pueden ser lo más explícitos que quieran y lo más detallados posibles en explicar qué es lo que les ha ocurrido y por qué están mandando esta solicitud de ARCON, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que vimos, Lola escribe, el día 3 de abril recibió un mensaje de texto en mi celular por parte del Partido Perú Unidos por siempre. Por ello, en ejercicio de mi derecho fundamental a la protección de datos personales, solicito a su partido político mi informe, ¿no? Al final ella está haciendo, está haciendo, seleccionando información, acceso y finalmente cancelación, ¿no? Por eso ponen el informe del acceso de todos los datos personales que tenga en exposición a mi persona, el informe cómo tuvo los datos personales y finalmente que cancele el uso de mis datos personales en su base de datos. Ustedes pueden acá obviamente poner, esta parte es bastante libre, ustedes pueden poner lo que sientan y corresponda, incluso pueden adjuntar pantallazos o imágenes de la publicidad, de la propaganda que han recibido, ¿no? Nosotros normalmente recomendamos eso. Finalmente ponen el correo al que desean que les contesten esto, esto se puede mandar por carta física, pero la verdad es que hoy en día con todo lo de la pandemia preferimos mandarlo por correo electrónico. Finalmente la firma, los nombres de pedidos de NEI y esto lo mandamos a el correo, perdón, este no es, a los correos que aparecen acá, según el partido, se envía con una copia de su documento nacional de identidad, de su DNI. Entonces, así de simple es nosotros poder solicitar a un partido que nos envíe esto, nos envíe esta información. No sé si ha quedado claro o si hay alguna pregunta sobre cómo llenar esta solicitud ARCO, les vamos a enviar un formato en blanco luego para cuando ustedes quieran hacer el suyo propio. Pero no sé si hay alguna duda si es que hay algo que les gustaría comentar. No, ¿está claro? Ok, sí. Bueno, en todas formas, al final de esta reunión les vamos a hacer llegar una cartilla con todas las... Ahí Cristal está haciendo una muy buena pregunta. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que me den respuesta a mi solicitud? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Cuánto se debería demorar? Eso depende de lo que uno... De la tipo de información que uno está solicitando. En el caso de derecho de información, el derecho y cuáles son los datos que tienen sobre ti y cómo los consiguieron, ocho días hábiles. Ocho días hábiles. En el caso del derecho de acceso, que también es algo similar pero más detallado, 20 días hábiles. Y en el caso de rectificación, cancelación y oposición, 10 días hábiles. Pero ahora podemos ver que algunas veces esto no se cumple. ¿No? Por ejemplo, ¿Qué es lo que le contestaron a Lola? Y vamos a ver, este también está basado en un caso de la vida real. El partido PUS se demoró 30 días hábiles en contestarle a Lola y simplemente le escribieron lo siguiente. Lola, tus datos fueron registrados en un formulario de Google que tiene el partido para capacitación de personeros. No está registrada en el sistema del partido PUS. Sin embargo, también te hemos eliminado de la data de Google antecitado. Este es una respuesta que nosotros hemos recibido en la vida real de una solicitud de arco bastante escueta, ¿no? Y si nunca responden qué procederá, eso lo vamos a ver, ¿no? Puede que la respuesta que tú recibas sea llegue tarde o que no sea satisfactoria o puede que a veces ni siquiera contesten, ¿no? Ahora, no sé, Dilmar, si tú conoces, o sea, los mismos partidos políticos a la hora de registrarse obviamente tienen que llenar una serie de requisitos, una serie de papeles e informarse sobre la ley de protección de datos personales está incluido, pero muchas veces puede que lo pasen por alto, ¿no es cierto? Sí, como lo mencionas, tal cual, los partidos políticos poco o nula conciencia tienen de que tienen que cumplir con la ley de protección de datos personales, no lo tienen en su mira, de hecho, la deben de tener como sus últimas prioridades a cumplir y una de las obligaciones con las cuales que tendrían que cumplir es registrar sus bases de datos, ¿no? Por ejemplo, si el partido político tiene una base de datos sobre sus afiliados o un partido político tiene una base de datos sobre personeros que ellos mismos elaboran, deberían de registrar esta base de datos, ¿no? Debería estar registrada ante la autoridad y no lo tienen, no está inscrito, entonces, los partidos políticos como que ven esto, lo último, el último que tienen que cumplir, entonces, va por ahí. Sí, y es muy posible que a veces nosotros mandemos una solicitud arco, no, eso lo vamos a discutir más adelante en los pros y contras, y que el partido o la persona a la que han indicado en el correo que recibe toda la mesa de partes, puede que no esté capacitada en temas de protección de datos personales, ¿no? Entonces, puede que le llegue esto y digan, uy, ¿qué es esto? ¿no? Pero hay que reiterar y hay que comunicar que efectivamente esto se trata de un ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Nuestros derechos humanos y nuestro derecho a la privacidad de nuestros datos. Entonces, probablemente mientras más solicitudes arco lleguen a un partido, más presión va a tener el partido en no solo capacitar, capacitarse dentro de ellos como organización sobre lo que es el buen uso de derechos personales, el buen uso de datos personales, sino que también probablemente eso lo apliquen luego a sus campañas y a sus distintas maneras de hacer propaganda con nuestros datos, ¿no? En este caso, por ejemplo, Lola no ha estado satisfecha, no está satisfecha con la respuesta que ha llegado, entonces, ¿qué opciones? Uno pregunta ¿qué opciones tengo? Y nosotros le damos tres opciones, ¿no? Ella puede escalar su solicitud a la Autoridad de Protección de Datos Personales, ¿no? En este caso, la misma Autoridad de Protección de Datos Personales que voy a ingresar a su página web ahora, dice que una vez que alguien previamente ya haya hecho una solicitud arco y no ha sido contestada a tiempo o la respuesta no ha sido satisfactoria puede iniciar este procedimiento para el ejercicio de derechos de acceso y rectificación cancelación y oposición que es un formulario aparte que hay que hacerlo para directamente con la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Esto obviamente es un poco más formal pero uno no puede enviar esto sin haber previamente enviado la solicitud de arco personal, ¿no? Gaby pregunta si hay sanciones y Cristel pregunta ¿saben cuál es el porcentaje de solicitudes arco que ingresan a los partidos políticos peruanos? ¿Hay algún estudio? A Cristel yo le puedo ir contestando, todavía no, todavía me parece que no hay ni un estudio, nosotros estamos haciendo esta investigación un poco como tratando de tantear tierra incógnita, ¿no? Ayudando a personas a mandar solicitudes, pero ahorita me parece que los partidos no suelen transparentar cuál el número de solicitudes arco que procesan, ¿no? Y en el caso de las sanciones, no sé, Dilmar, ¿tú me podrías indicar si es que hay sanciones en caso se siga siendo negligente con este tema? Sí, de todas maneras, cuando, digamos, no responden tu solicitud de arco hay dos opciones, ¿no? Uno, ir a la autoridad para pedir que la autoridad le diga al partido político que responda tu solicitud, o también se le puede denunciar que es la otra vía porque si es que no responde es porque no tiene un procedimiento incorporado para cumplir y responder la solicitud de arco y no cumplir y responder la solicitud de arco y no tener un procedimiento establecido para ello es una infracción a la ley y en tanto infracción a la ley puede ser denunciada y puede ser sancionada, en este caso con multas. Entonces, sí, se puede, si es que no te responden y es muy frecuente que los partidos políticos no respondan es porque están incumpliendo la ley y el cumplimiento se denuncia y se sanciona. Así es, así es. Pero bueno, una de las cosas que queremos nosotros lograr con esta investigación y este taller es esperar que al final ustedes o que quizás pasen la voz para que alguien que recibe este tipo de propaganda envíe solicitudes de arco y nos comente luego qué tal les fue. Nosotros ya estamos haciendo seguimiento de unos cuantos casos pero siempre mientras más casos hayan y mientras más partidos políticos cubramos siempre vamos a tener una visión mucho más completa de qué tanto conocimiento tienen los partidos en el Perú sobre el manejo de datos personales entonces al final les vamos a hacer llegar el formato de la solicitud y una cartilla también con las indicaciones pero antes de eso queremos seguir un poco con la discusión otra cosa que puede hacer Lola es de llenar en ver el formulario en línea que está en la web que hemos visto previamente y también difundir el caso en redes muchos de los casos que nosotros nos han llamado la atención y muchas veces incluso que están en Twitter por ejemplo que mencionan en estos mensajes al jurado nacional de elecciones o incluso a Indecopy es una forma de generar conciencia no solo hacia los grandes órganos electorales sino también a las personas que reciben este tipo de publicidad y que no saben qué hacer compartirlo en redes es muy importante sentimos que es una forma también de nosotros demandar y generar una presión hacia los partidos políticos y la prensa también que ayuda mucho en este tema a generar conciencia de que esto es un problema que se está viviendo pero que tiene esta solución que quizás no es la solución más fácil de hacer no es simplemente que uno escribe por un chat o que simplemente llama al partido es todo un procedimiento y eso es otra cosa que nosotros queremos saber ¿cuáles ustedes consideran que son los pros y los contras de la solicitud ARCO y para esto vamos a hacer una pequeña dinámica y queremos establecer que ustedes nos digan también ya sea por el chat o sea por audio o por cámara ahora de lo que han visto de la solicitud ARCO ¿cuáles creen que son los pros y los contras? por ejemplo una cosa que yo puedo poner entre los contras es es un proceso largo ¿no? esto lo voy a poner en los contras no sé si hay alguna cosa que a ustedes les ha parecido que puede ser un pro o que puede ser un contra bueno pro pues obviamente favorecer la cultura de protección de datos de protección de datos claro genera mucha más conciencia ¿verdad? y y y contra pues de alguna manera es este es lo que tú señalas el procedimiento puede ser muy engorroso porque además de que te violentan tus datos tú eres el que tiene que hacer todo el procedimiento burocrático para que te resursan esos derechos entonces pues no no hay mecanismo muy sencillo evidente ¿no? claro claro tienes toda la razón Gaby toda la razón no sé no sé si a alguien más se le ocurre algún pro o algún contra si ustedes mismos tuvieran que hacer ahora una solicitud ARCO ¿qué los impulsaría o qué los que los desalentaría hacerla ¿no? un poco como las cosas que nos comentó Gaby una cosita yo creo que si yo tuviera que hacer la solicitud ARCO normal yo la podría hacer pero si por ejemplo quien tiene que hacer esa solicitud es mi mamá no la haría o sea ella no podría hacerla porque se haría demasiadas bolas con con la con la solicitud que hay que llenar con los pasos que hay que seguir entonces creo que se necesita estar como que muy familiarizado con los trámites en línea para poder hacerlo porque igual sigue sigue un proceso un poco no o sea no es complejo para quien maneja internet a diario pero sí sí es un poco complicado para para personas no que no sean nativas digitales o que tienen problemas con la tecnología qué interesante eso si tienes toda la razón complicado para personas que no son nativas digitales claro muchas gracias Cristel nos pone impulsaría la defensa de mis datos personales y quedaría con un presente para mi círculo cercano ¿no? eso es eso es muy importante ¿no? o sea y el hecho de que alguien lo el hecho de que alguien lo haga es pueden incentivar a otros hacerlo y compartirlo por redes o comentar dentro de nuestros círculos dentro de nuestros compañeros ya sea del trabajo nuestras familias o los estudios si es el caso eso genera un precedente y obviamente es mucho más 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 poderoso ¿no? Álvaro comenta un pro tal vez generar conciencia sobre nuestros datos en información online no sería la única forma de estar de tanto sobre eso pero podría sumar claro es una cosa que uno puede compartir ¿no? es una actividad que uno puede compartir por redes sociales ya sea Twitter o TikTok nosotros hemos hecho hace poco un TikTok de cómo mandar una solicitud de arco y en verdad es algo que que puede parecer un poco engorroso un poco intimidante pero que si uno eventualmente ve que es eficaz y uno presiona a los partidos para que sean más eficaces en su respuesta se genera un efecto bola de nieve ¿no? y así cada vez se va haciendo mejores cosas ¿no? Karina nos pone un contra el acceso a este tipo de información y el procedimiento de seguir es tediosa y muy pocas personas conocen qué es lo que está permitido en la utilización de datos personales y que no eso es muy 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 importante también qué es lo que está permitido y qué no ¿no? es como un área gris ¿no? uno piensa bueno si es que ha salido es porque alguien lo debe haber permitido porque debe haber alguna ley que lo permite porque estamos quizás no estamos muy pendientes de ver las infracciones que se están haciendo en contra de las leyes electorales ¿no? por ejemplo una cosa que no se sabía mucho y que acá en Hiperderecho tratamos de establecer era en la primera vuelta es que por ejemplo la ley no me acuerdo que la ley Dilmar es el experto en eso pero no se puede hacer referencia a nada religioso por ejemplo otra cosa que tampoco se puede hacer es un partido no puede mandar a sacar paneles de otro partido ¿no? o no puede pintarrajear o hacer graffiti encima de otros partidos esas cosas no se pueden ¿no? y sin embargo se ha visto casos que se han hecho y el hecho de que existen es obviamente hay que tener cierto tipo de conocimiento hay que saber a qué fuentes acudir para ver si efectivamente corroborar si eso que se está haciendo es legal o no ¿no? claro como dice Dilmar la ley orgánica de elecciones claro perfecto perfecto y sí no sé si a alguien más se le ocurre algún pro o algún contra ¿no? siempre pensando en sí mismo ¿no? o sea ¿qué me impulsaría o qué me desalentaría a hacer una solicitud de arco? bueno a mí también me impulsaría que no estén mis datos en las manos equivocadas y sin regulación alguna ¿no? porque si algo nos impulsa a todos es que hay tal tráfico de nuestra información que en los extremos pueden hasta suplantar nuestra identidad ¿no? así es así es muchas personas no están totalmente conscientes de cuáles son los peligros de que los datos floten libremente por el aire y que intercambien de manos libremente ¿no? hay muchas personas que piensan que los datos no pueden realmente llegar a causar tanto daño pero sí pueden llegar a causar daño ¿no? entonces este mal uso de nuestros personales no sé si alguien se anima a uno más ya va a ser casi la hora bueno entonces lo dejamos así en verdad gracias por sus aportes finalmente lo que les voy a hacer llegar a ustedes es este que es el formato de en blanco pero cuando ustedes quieran enviarlos obviamente siempre nos pueden escribir en cualquier momento para si necesitan ayuda enviándolo y también les vamos a hacer llegar nuestra cartilla de cómo defender nuestros datos personales mediante una solicitud arco esta es una cartilla que hemos creado acá en hiperderecho y es un poco un resumen de todo lo que hemos visto en este taller y ya saben que cualquier cosa siempre pueden escribirnos este es mi correo mariajosea roda hiperderecho punto org y el de dilmar también dilmar roda hiperderecho punto org muchísimas gracias por participar no sé si hay alguna duda final o algún comentario final que les gustaría hacer pero estamos muy agradecidos de que han podido compartir este este momento con nosotros para ver este tema que es tan importante pues en particular muchas gracias para mí es muy ilustrativo cómo se está dando el uso de datos por los partidos en Perú y pues les felicito porque esto tuvo efectos muy desagradables en México y llevo muchos años regularlos que ustedes ya estén en el tema pues les va a ayudar con mucho porque si luego se cometen muchos excesos gracias María gracias Gaby ojalá estemos en contacto un poco para compartir buenas prácticas claro gracias y usted nos pone que interesante bueno muchísimas gracias no sé si alguien más quiere tener algún comentario pero gracias por acompañarnos el día de hoy sabe que cualquier cosa cualquier duda estamos a su disposición y si se animan finalmente a hacer una solicitud arco por algún tipo de publicidad que han recibido por favor háganoslo saber para nosotros es súper valioso ese conocimiento y bueno vamos a hacer un siguiente taller la próxima semana el sábado a la misma hora y si es que alguno de ustedes tiene ya alguna experiencia o algo y le gustaría volver a participar los esperamos si quieren contar su experiencia en una solicitud arco o cualquiera de esas o cualquier otro comentario estamos acá para ustedes y muchísimas gracias nuevamente gracias gracias a todos por participar realmente ha sido una sesión súper bonita les agradecemos mucho gracias a todos gracias a todos y gracias a todos